¿Qué es lo que más de 2.000 accionistas han participado en la suscripción de acciones? Es muy satisfactorio que prácticamente el 60% de las acciones hayan sido adquiridas en esta primera fase. La segunda fase comenzará el jueves día 8 por un periodo de 15 días, es decir, hasta el día 22 del presente mes de febrero y se suscribirán o saldrán a la suscripción unas 150.000 acciones. Es decir, de las 357.000 acciones que se sacaron en su momento, fueron suscritas 207.000 y, por lo tanto, esta segunda fase partirá con 150.000 acciones. Y para suscribirse a 150.000 acciones podrán acceder, podrán, tienen derecho todos aquellos accionistas que suscribieron acciones en la primera fase. En proporción al número de nuevas acciones suscritas en esa primera fase, podrán participar en esta segunda ronda que esperamos que sea también exitosa. Todos los canales, para facilitarle a aquellos que quieran participar en esta segunda fase, facilitarán las cosas, es decir, a través de la página web, de todos los medios online que dispone la entidad y también de forma presencial. Yo creo que el objetivo debe ser conseguir que haya la mayor participación posible y se suscriban la mayor parte de esas 150.000 acciones que se ponen en acción. Yo creo que tenemos que esperar lo mejor, lo más importante es esa participación plural de los accionistas del Tenerife en la ampliación de capital. Gracias por ver el video.